Yo no estaba en el momento en el lugar, pero sí tengo entendido que había un muchacho que estaba trabajando en uno de los locales de esta parte de atrás, con soldadura, y ahí es donde se han entrado a calentar las chapas, entre puesto y puesto, se han entrado a calentar las chapas de los locales, y como la mayoría a la hora de guardar, cuelga su mercadería contra de las chapas, entonces ahí, con las chispas de la soldadura, se entró a arder la mercadería de ambos locales, así ha propagado, digamos, el incendio a los locales vecinos. ¿Cuántos locales son aproximadamente? Donde tengo entendido son 5 o 6 locales los que se han visto afectados por este incendio. Bien, con respecto a los daños materiales, ¿las pérdidas fueron muchas? En algunos locales tengo entendido que las pérdidas son totales, y en otros, bueno, de repente no ha sido tanto. El problema es que acá, yo lo que tengo entendido, esto también se provoca justamente porque la mayoría acá de los locales no tienen justamente el matafuego que debería, digamos, de usarse para evitar justamente los daños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!